Como pueden ver acá en el video, estamos visualizando lo que son las murallas del castillo, llamado Castillo Carerese, Castillo de Este, o murallas ofensivas. Este castillo comenzó su construcción en 1056. Está ubicado en la ciudad de Este, como su mismo nombre lo dice. La función estratégica de este castillo fue defensiva. Fue ocupada anteriormente por las familias nobles de acá de esta ciudad. Este castillo es una estructura militar que data de principios de los años 40 del siglo XIV. Y se domina la ciudad de Este desde el extremo sur de las colinas eugáneas. Las colinas eugáneas no son más que un conjunto de montañitas o colinas, como su nombre lo dice, que son de origen volcánico. El castillo fue construido por Ubertino da Carrara, quien fue un líder y político italiano en su tiempo. Con el tiempo, el castillo ha ido cambiando de aspecto y ha cambiado su función original. La función original, que era más de estrategia, ¿verdad? Esto fue variando a medida que fueron pasando los tiempos y que fue pasando de dueño. Y también fue cambiando su nombre, porque su nombre más antiguo es Castello Marquionale. Pero más adelante o más tarde, tomó el nombre de Castello del Cararesi. Nombre que recibió de, vamos a decir, de la familia de ese entonces que la adquirió. Y nada, habiendo pasado después, después de un tiempo, el castillo pasó a ser propiedad del municipio este y se le llama este. Allí, donde vieron la camioneta blanca, se puede, o se podía subir, pero parece que ahora están haciendo unas remodelaciones. Y este castillo siempre está bien limpio, o este parque, ¿verdad? Siempre está bien limpio, no ves basura, bien cuidado, bien tratado. Mucho verde. Simplemente hermoso. Castello dieste. Bueno, yo no sé ustedes, pero siempre que estoy en un lugar así, como con castillos o algo parecido, siempre me imagino como que, ¿cómo habrá sido vivir en ese tiempo? Es una curiosidad. Chao Tutti, buenos días, ¿cómo están? Al fin les doy la cara, ¿verdad? Porque salí, empecé a grabar y no me grabé para nada. Bueno, ahora que estamos aquí con un poquito más de calma y un poquito más de privacidad, en el video anterior les estuve mostrando acá este parque. Tenemos sol, hace mucho viento, pero aquí estamos, aquí estamos. Y nada, vamos a la marcha. Y nada, vamos a la marcha. ¡Voy Pupi, salimos! ¡Voy! ¡Voy sentada! ¡Chao, chao! ¿No quiere ir? ¡No quiere ir! ¡No quiere ir! ¡No! ¡No! No puede ir a Pañía. No puede ir a Pañía. No puede ir a Pañía. Nos hagas el cañón a Pañía. Nos hagas el cañón. Hemos tenido una Una visita espontánea Noche el hoyo Nada chicos, esto fue todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado nuestra pequeña caminata Por favor no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dar like, comentar y compartir Para seguir creciendo en este canal Y seguir compartiendo contenido con todos ustedes Me ven la nariz roja Así, eso es por la brisa y por el frío Pero no, no es que haya estado llorando Nada, chivediamo Hasta la próxima Ciao, ciao Chau 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 ¡Gracias!